A carreo magisterial como en los viejos tiempos, de manera discreta, pero no tanto para que no lo captaran las cámaras, el secretario general de la sección 1 del CENTE, Ramón García Alviso, se apersonó el viernes anterior en el Aeropuerto Internacional de Aguascalientes para formar parte de la comitiva de recepción oficial a la corcholata Claudia Schenbaum. Y como tuvo que alzar la voz en el sitio, por encima del mariachi que alguien en Morena llevó para la ocasión, más de uno de los presentes se percató que el líder sindical se ufanó ante la corcholata preferida de AMLO de haber contribuido generosamente a llevarle a carreados al evento de la explanada de San Marcos. Los va a reconocer, son los que llevan playera blanca, le presumió. Al mismo tiempo, en el magisterio local crecía la indignación y comenzaron las denuncias. Tanto maestros como personal de apoyo y asistencia a la educación, conocidos como PAES, acusan directamente a Ramón García Alviso de obligarlos a asistir a dicho evento partidista, bajo la amenaza de retirarles apoyos de diferente índole si desatendían la orden. Ello, por supuesto, constituye un serio delito, dado que el acarreo se llevó a cabo en horario y día laboral. Para ello, es evidente que contaron con la anuencia de alguien que al interior del Instituto de Educación también simpatiza o quiere quedar bien con Morena, lo que podría acarrear serias consecuencias legales a ambas partes. Además, muchos se siguen preguntando por qué Ramón García Alviso sigue queriendo quedar bien con melón y con sandía.